Vía correo personal, el cual yo di como contacto al Club Social y Deportivo Colo Colo, me acaba de llegar un mail que venía contenido de una encuesta, la cual tiene 16 preguntas, que bajo mi punto de vista tienen fallas catastróficas en su metodología, además de ser tendenciosa. Esta encuesta, como les decía, son 16 preguntas, a las cuales todas, en esta pasada, voy a responder que sí. Vamos a enviar el formulario de respuestas y vamos a esperar unos segundos, me va a aparecer como una encuesta enviada. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la configuración del computador, vamos a ir al historial y vamos a borrar los datos de navegación. Se borran los datos de navegación y yo vuelvo a ir a la página de Club Social y Deportivo Colo Colo, pero en vez de la portada, vamos a ir a la sección encuestas. Y esta vez, como se podrán dar cuenta, voy a poder responder la misma encuesta que me enviaron a mi correo como socia, pero esta vez sin la necesidad de loguearme, sin la necesidad de que tengan mis datos, sin la necesidad, digamos, de tener un control riguroso de quién responde esta encuesta. Solamente para responder la encuesta me van a pedir un requisito fundamental, que como en este caso es una suma, que es 5 más 1. Como es 6, y yo aprendí a sumar afortunadamente, me voy a continuar. Voy a esperar unos segundos. Vamos a esperar que cargue. Y la misma encuesta que les mostré, que me habían enviado al correo como socia, esta vez las voy a poder responder sin un registro que me identifique. Y en esta pasada voy a responder a todas las preguntas, hasta 16 preguntas, como no. A las anteriores recuerden que a todas les pusimos que sí, entonces esta vez vamos a responder todas que no. Me quedan 3. Nuevamente están las 16 preguntas contestadas, esta vez todas con la alternativa no. Y como pueden ver, se puede enviar el formulario de respuestas nuevamente, sin tener un control de las personas que contestan esta encuesta enviada por el directorio de Colo-Colo. De esta manera, los datos de quienes responden esta encuesta pueden ser fácilmente adulterados para los fines con los que fueron enviados.